Me equivoqué contigo, me equivoqué lo hallo Como junto a una gente, se ha cambiado el amor Te conocí en la iglesia y te miré en silencio Por tu curva y tu rezo, que para mí es sagrado Por tu carita buena, por tu mirada clara Por tantas otras cosas, hubiera yo curado Pero, que te ríes por la vida de un gran supracito Que es la sensación tan grande haberte conocido No, 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 no.